Como si nada, Chayanne decidió a sus 51 años, estupendamente bien llevados, sacarnos los suspiros durante la cuarentena. De la forma más casual, aprovechó la excusa de la primavera y su plan de barbacoa para quitarse la camisa y mostrarnos sus abdominales, luciendo ese six pack al que nos tiene acostumbrados, como si lo hubiéramos olvidado, viviendo el hoy y consintiendo a la familia. Dijo más bien consintiéndonos a todos, brindándonos un taquito de ojo. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar después de que él escribiera sus hashtags de quédate en casa y yo me quedo en casa. Algún fan añadió, quedémonos en tu casa, que así es mejor. Ni siquiera la actriz Vanessa Williams pudo resistirse a los encantos del boricua, aunque su compañera de reparto en Dance White Me no escribió nada. Puso una línea de emojis de fuego, uno tras otro. Ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras. El intérprete de Torero se encuentra en casa alejado del mundo por culpa del coronavirus. Hola mi gente bonita, estoy siguiendo las indicaciones de quedarme en casa con mi familia. Afortunadamente estamos bien y aprovechamos para compartir más, para ver una buena película. Hacer ejercicio. Estoy seguro de que muchos de ustedes también lo están haciendo. El tener fe nos da la paciencia y tolerancia que necesitamos para estar aislados. Comentó hace unos días desde su hogar. ¡Suscríbete al canal!